Música Que tal gente de la nueva generación En esta ocasión vamos a enseñarles a desmontar el estéreo de una Ford Ranger Entonces en este caso no trae estéreo así que Pues nos vamos a imaginar que aquí hay un estéreo Vamos a imaginar que aquí un estéreo es el que vamos a quitar Entonces va a ser algo muy muy sencillo pero con mucho cuidado Este frente sale con puras grapas Entonces lo primero que van a hacer, como siempre he recomendado Va a ser con una paletita de plástico A ver aquí porque la cámara no se puede mover Aquí porque este la vamos a meter desde la parte de abajo No la vamos a meter desde la parte de arriba para no marcarlo Entonces la vamos a meter desde la parte de abajo A ver si puedes mover la cámara de abajo Desde esta parte Vamos a empujar el frente De esta forma Ok Van a sacarlo Y van a desconectar los arneses que tengamos en la parte de atrás Y así van a tener desarmado su frente Ok Pues eso es todo, esperamos haberlos ayudado Ya saben cualquier duda, cualquier pregunta Pueden dejármela aquí abajo en los comentarios Ya saben si les gustó el video pueden darle me gusta Pueden suscribirse en la parte izquierda del canal Y pues los esperamos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!